Porte la sombrilla y el paraguas durante el fin de semana porque las lluvias estarán presentes, según los expertos. Para este fin de semana vamos a continuar con un ambiente muy húmedo en la atmósfera sobre nuestro país. Además, persistirá la actividad de la zona de convergencia bastante activa y posicionada al sur de la región centroamericana. Durante las mañanas estamos previendo predominio de nubosidad parcial, posibilidad de lloviznas costeras aisladas, especialmente durante la madrugada, tanto en las costas del Caribe como en las costas del Pacífico. La península de Osa será una de las zonas con más precipitaciones durante estos días. Tendríamos por la tarde nubosidad de parcial a mayormente nublado, aguaceros aislados con tormenta eléctrica que puede ser fuerte de manera localizada, especialmente cerca de la frontera con Panamá, los alrededores de la península de Osa, las partes montañosas del Pacífico Central. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el domingo sería el día con más lluvia, por lo cual se pide precaución. Particularmente el día domingo se vislumbra un poco más inestable, estamos previendo que la zona de convergencia incluso esté más activa para ese día, por lo que el domingo sería un día más lluvioso, incluso las precipitaciones podrían generalizarse, tanto en el Valle Central como en la región del Pacífico. Se recomienda la atención a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones y cualquier afectación, reportarla al 911.